Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja y feliz navidad. Y como es navidad, pues tocará Coto de Caza Especial, así que... Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Y ahora ya por fin puedes conseguir la camiseta de Coto de Caza Progre o de Libertad y lo que surja dando click en el link que pongo en la descripción. La primera camiseta, no sé muy bien por qué, vale 30 y pico euros, ignorala, no sé muy bien qué hace ahí. Y la camiseta vale 17,72. ¿Y de quién hablamos siempre en los especiales? ¿Quién es la feminista de la que queréis oír hablar siempre? ¿Quién es la feminista que lo comenta todo, que habla de todo y la caga en todo? Pues evidentemente, Irán Chubarela, así que vamos a ver qué le parece la navidad y qué opinión tiene de ella. Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Creo que ya es la última vez que voy a repetir que los hombres no estáis invitados porque solamente dice bienvenidas, así que esto mira ya que quede dicho y ya para los restos ya estará dicho para siempre. Hoy, teniendo en cuenta la actualidad y la agenda mediática, deberíamos hablar del asesinato de Laura Luengo, la última mujer hasta el momento de esta grabación asesinada en el Estado español por la violencia machista. Evidentemente, por mucha navidad que sea, no pueden escapar la oportunidad de hacer demagogia de este crimen. Evidentemente, tienen que empezar con el drama y usar un cadáver para fines políticos. Pero bueno, pasemos a lo que dice. Pero como Laura era feminista y no tenía miedo, hoy vamos a seguir riéndonos del sistema heteropatriarcal para destruirlo. Este es el nivel, pero bueno, veamos más adelante. Así que vamos a hablar de las fiestas navideñas. Mira que no hay razones para criticar la navidad, pero hoy nos vamos a centrar en lo que se celebra, cómo se celebra y con quién se celebra. ¿Qué más queda? ¿Cuándo? ¿La fecha, por ejemplo? ¿El dónde? Bueno, sigamos. A ver, lo que se celebra... Alguna vez ya hemos hablado de la dudosa credibilidad de esa historia en la que una señora que no conocía varón se quedara embarazada de una paloma y que su santo marido les acompañara a dar a luz en un portalito de Belén al hijo de Dios. Sí, bueno, pero la proporción de gente que realmente está celebrando esto es ínfimo. Realmente en Navidad se celebran muchísimas otras cosas. Eso es, vamos, totalmente secundario. De hecho, la mayoría de Navidad va dirigida a los niños, a esa ilusión que se les crea de magia para que estén contentos y para que sean felices. Que no cuadra ni lo de la virginidad, ni lo de la paloma, ni lo del marido poliamoroso, ni lo de Dios. ¿Lo del marido poliamoroso? ¿José poliamoroso? No lo he entendido. ¿Por qué? Eso, de verdad, no, no sé, eso... ¿Qué? Pero más allá de esa historia, ¿qué da lo simbólico? ¿Qué celebramos? Que vivimos en un estado supuestamente aconfesional, pero en el que todavía la iglesia católica sigue imponiendo su doctrina. ¿No podías estructurar las frases un poco de forma más demagógica? De verdad, creo que si te esfuerzas incluso puedes sacar más demagogia todavía. Y de hecho, ¿cómo que es supuestamente aconfesional? O sea, tú confundes aconfesional con laico. Un estado aconfesional es aquel que no tiene una religión oficial, pero sí que colabora con religiones. Así que no es supuestamente aconfesional, es aconfesional, y lo que significa aconfesional es Navidad. ¿Sigue tomando decisiones en la enseñanza pública? No, no toma decisiones en la enseñanza pública. Si se enseña religión es porque los políticos quieren, porque los votantes quieren, y porque se decide democráticamente así. Así que no impone nada. ¿Y sigue sin pagar impuestos? El único impuesto que no paga es el IBI. Todos los demás los paga. Todo. De verdad, todo. Y de hecho, me parece patético recriminar que alguien no pague impuestos. Lo que tendrías que quejarte es que tú pagas IBI. Y lucha en contra del IBI, quítatelo de encima, haz que nadie pague IBI, y la iglesia quedará igualada a los demás. Que somos víctimas de la opresión de una moral judeocristiana, machista, lesbófoba, homófoba, transfoba, y que considera que el peor enemigo es el feminismo. Aquí en España, esa moral, ¿me lo estás diciendo en serio? Y de verdad, esa moral no te suena de nada. Esa moral del pecado original, del arrepentimiento, y de el hombre mata porque el pecado original, y todo eso. No estaréis confundiendo y adaptando la misma moral judeocristiana en vuestra ideología. Así que muy antifeminista no será, porque estáis haciendo exactamente lo mismo. Incluso quien no piensa como vosotros es un impío. Si se os hace caso en absolutamente todo, se llegará a una sociedad paradisíaca. Ahora tenéis muchas coincidencias con esta moral que tanto criticáis. Que le damos todas esas prebendas a una sociedad privada que durante siglos asesinó quemando vivas a cientos de miles de mujeres en toda Europa. Ya estamos con el mito de la Inquisición y el mito de las quemas de brujas y todas estas cosas. De verdad, prácticamente ninguno de los procesados por la Inquisición era ejecutado. Las investigaciones revelan que a lo mejor alrededor de 3.000 personas fueron ejecutadas por la Inquisición en 350 años. Era el tribunal más garantista de Europa o era el tribunal más garantista de la época. Simplemente todo esto de la leyenda negra de la Inquisición viene por propaganda protestante para simplemente demonizarla sin motivo y sin pruebas. Era pura propaganda. De hecho, los propios protestantes eran los que sí que mataban realmente a la gente quemando entre 40.000 y 60.000 brujas. En la famosa quema de brujas, que no era católica, que era protestante. Que esto, de verdad, documentándote un poco para hacer el vídeo, pues lo encuentras. A no ser que lo que quieras sea no documentarte para poder seguir metiendo... ¿eh? Y que también durante siglos ha abusado sexualmente de niños, niñas y mujeres. Vaya, estás diciendo que si a los curas se les reprime la sexualidad, lo que acaban haciendo es abusar de los menores, de las mujeres y demás. Así que no sería buena idea reprimir la sexualidad y hacer que los hombres no entablen conversación con las mujeres y reprimirlos en todos los aspectos. Vaya. A ver si las femimonjas están tomando ese camino que critican. Hombre, pues yo, así de entrada, no veo mucho que celebrar. Y luego está el cómo. Cómo se celebra la Navidad consumiendo y comiendo. Que todos los años decimos lo mismo. El año que viene no vamos a cocinar como si hubiéramos invitado a cenar a toda la población refugiada de Europa. ¿Pero qué haces todos los años en las fiestas navideñas? Comer y beber. Me parece alucinante que toda esta gente siempre cuando quiere subir el salario mínimo, y por lo tanto dejar a mucha gente en paro, pero bueno, sigamos el tema. Quieren subir el salario mínimo y dicen, no, es que así aumentamos la demanda agregada. O quieren hacer un montón de gasto público también diciendo, es que así aumentamos la demanda agregada. Que aumentar la demanda agregada es aumentar el consumo. Pero luego cuando se consume por voluntad propia, cuando es el propio ciudadano el que consume, y no el gobierno, claro, ellos mismos, dicen, no, es que el consumismo es malo, el consumismo, uh, los recursos se acaban. Pero si gastan ellos parece ser que los recursos no se acaban. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Consumir es malo? ¿Consumir es bueno? ¿Sube los salarios el consumo y aumentar el consumo? A ver si te estás inventando las cosas sobre la marcha. Y obligar a las personas de tu alrededor a comer y beber. A obligar, no. O sea, que en tu familia te obligaran a comer y beber no implica que a los demás se les obligue. ¿Por qué siempre hay proyectos en todos los vídeos? A ver cuántas personas vegetarianas, veganas, abstemias, o que deciden tener una alimentación consciente, ¿se van a ver en estos días empujadas? No, realmente no, en serio. Que en tu familia pasaran no significa que pasen todas. No puedes coger la parte por el todo. Pero qué tontería eso de que eres vegetariana. Eso es porque no has probado este jamón. Cómate las gambas, anda, que más te da en las condiciones en las que se has traído. Cómete el linto plato, que tu madre se ha pasado 7 horas cocinando y como no te lo comas me voy a enfadar yo. Échale un poco de chinchón al niño en el biberón, que así se hace un hombre. Y que alguien haga una broma sobre el veganismo, sobre qué bueno está este jamón, es una broma. Ya está, de verdad. O sea, no te están obligando, no te están diciendo o te lo comes o te pego una paliza. Es un venga, hombre, come. Ya está, queda ahí. Se acaba ahí. A ver, lo de consumir. Que regalar cosas es muy bonito. Pero esa yincana que te vas a tirar los próximos días de tienda en centro comercial a página de venta online para comprarle a todos los miembros de tu familia y a toda la plantilla de tu empresa. A toda la plantilla de la empresa, no. O sea, eso ya se está viniendo muy arriba. Igual se hace el amigo invisible y te toca comprar uno, pero ya está. Y además es voluntario, puedes no hacerlo, quedarás mal quizás, pero puedes hablarlo y no hacerlo. Pero normalmente se hace por los niños. ¿Entiendes de qué va esto? Alguna cosa que no les va a gustar, que tampoco te gusta a ti y que dentro de dos semanas va a valer exactamente la mitad. Porque es Navidad. Eso es bonito. Y sí, para los niños es bonito. Para los adultos, bueno, puede ser una chorrada, pero para los niños es otro rollo, ¿no? Y luego está con quién lo celebras. Los dos grandes espacios de celebración de estas fiestas son la cena de empresa y las comidas y cenas familiares. Bueno, ahora mismo nos va a hablar de su empresa y de su familia. Porque lo único que hace son transportar las cosas personales a lo demás. Porque realmente nunca se basa en ningún estudio, ni se basa en ninguna estadística, ni absolutamente nada. Y si lo hace, suele ser mentira. Así que, bueno, recordemos que su empresa la llevaba Pablo Iglesias y todo ese séquito. Y ahora supongo que se estará refiriendo también al diario público, que es quien le paga. Así que a ver qué opina de Pablo Iglesias y del diario público. La cena de empresa. Ese acontecimiento al que vas voluntariamente para juntarte con las personas a las que ves todos los días, con un poco de suerte, 40 horas a la semana, solo porque te pagan. Y encima hacértela simpática con el señor que te paga. El señor que te paga es, pues, o Pablo Iglesias o el dueño de público. No sé, ¿qué tal le sentará a esta gente como está hablando esta mujer de ellos? Me gustaría que Pablo Iglesias verá esto y... O que simplemente esta mujer diga como la verdadera cara de Pablo Iglesias. Es que la veo echando como muchas pullas. Yo creo que algo turbio ha habido. Ya ha pasado en varios vídeos que da a entender algo sobre su jefe. No sé, no sé. Si es que te paga. A tiempo. Y bien. O sea, que no pagaba... O no pagaba tiempo a Pablo Iglesias. ¿Qué nos quiere decir exactamente? De verdad, ¿qué nos está diciendo aquí? Me gustaría tirar del hilo, eh. O tu empresa es de esas guays donde todo el mundo os lleváis bien, disfrutáis pasando el tiempo libre juntas. El jefe es majo, os paga en correspondencia con vuestro trabajo y nos enriquece a cambio de explotaros. Se da por hecho que sus empresas, las dos conocidas, no son así. ¿Qué querrá decir? Y lo de no se enriquece a costa de explotaros. O sea, ¿tu jefe no debería cobrar por el trabajo que hace? ¿Cómo va esto? Tiene que montar empresas y daros trabajo a vosotros y pagaros más de lo que conseguiríais sin esa empresa. ¿Nada? ¿Cambio? ¿Por amor al arte? ¿Cómo funciona esto? Y luego, las comidas y cenas familiares. Ese entorno cordial, entrañable, lleno de cuidado, de ternura, de amor, de reparto responsable de las tareas de cuidado, de respeto absoluto por las realidades, opciones y diversidades de cada cual, en el que la gente se junta porque se quiere y porque como en casa no se está en ningún sitio. Joder, qué familia debe haber tenido porque el tonito irónico ahí está. O sea, joder. A ver, para acabar así, pues yo creo que, bueno, sí que ha pasado por todo eso. Y luego nos está culpando a los demás por lo que le han hecho a ella. O resulta que para cada más gente es el espacio en el que le recuerdan las violencias y maltratos vividos, la falta de respeto absoluta por todas las opciones que no sean la heteronormatividad y la reproducción, la imposición de expectativas económicas y laborales que no tienen nada que ver con tu proyecto vital. O es que tu familia es de esas en las que todas las parejas se quieren y se cuidan mutuamente, nadie está dentro del armario y nadie dice ni tiene que escuchar comentarios que atentan contra las libertades individuales. En serio, yo la biografía de esta mujer me la leía. Y verla hablar de las libertades individuales, ¿a ella? A una comunista y feminista, de verdad. O no tienen idea de lo que son las libertades individuales, o no sé hasta qué límites llega esta parodia, si es una parodia de una parodia o... De verdad, me parece, en serio, no sé, ya me pierdo aquí, no sé dónde empieza la parodia y dónde acaba. Esto no es el Grinch, Caris. No, es tu vida proyectada a los demás y pensar que todo el mundo vive como tú. Es una lectura anticapitalista, laicista y feminista de la Navidad. ¿Qué has dicho anticapitalista realmente? De verdad, no has dicho nada anticapitalista. De hecho, el capitalismo se basa en el ahorro. El capitalismo se sustenta en base del ahorro. Cuanto más ahorro, más bajan los tipos de interés, más barato es prestar, más se presta, más crece la economía porque más se puede invertir. Entonces, al capitalismo le favorece el ahorro. Lo que tú estás diciendo de tus teorías anticonsumistas, lo que estás diciendo es básicamente estar en contra de esta izquierda de vamos a gastar por gastar, vamos a endaudarnos. O sea, estás en contra de la izquierda y del keynesianismo y todas estas cosas progres. De verdad, ordenate un poquito las ideas. Y laicista, no, no, España no es laica, es aconfesional. Lo has dicho al principio, al principio ya has dicho que era aconfesional, entonces no puede ser laica. Que laica sí que es, que el Estado no tiene ninguna relación con la religión, pero no, es aconfesional. Porque qué tiene de malo juntarse con la familia, compartir unos regalos y disfrutar de una buena cena. ¿Sabes qué tiene de malo? Que parece obligatorio. Pero no lo es. De hecho, si algo parece obligatorio significa que no lo es, que solo lo parece, así que tranquila, de verdad, ya está. Que no para todo el mundo la familia es un espacio de cuidado, ni de respeto, ni de libertad. Pues no vayas, nadie te obliga, tú misma has dicho que solo lo parece, así que eres libre de no ir y no celebrarla. Y que hay gente que va a tener que regalar amor porque le pagan en precariedad o en explotación. Pero eso no es, pero, o sea, al principio te quejas de que es malo dar regalos, ahora dices que pobrecitos los que no pueden dar regalos. Ordénate, de verdad, aclárate las ideas. Y esa gente no tiene nada que celebrar. No tiene nada que celebrar porque no puede dar regalos, entonces lo único bueno de la Navidad son los regalos, aunque al principio ha dicho que son malos. Hoy os dejamos con una frase de Pamela Palenciano. Iba al capitalismo por la calle, se encontró con el patriarcado y se casaron por la iglesia. Demagogia, sin más, o sea, esta frase no aporta nada. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. ¿Quién te ha impedido alguna vez a ti en tu vida salir? Bueno, supongo tu familia, tal y como hablas de ella. Pero ahora, de verdad, no... No. Me hacen mucha gracia los comentarios que le ponen, porque de verdad no hay ninguno. Bueno, no sé, de verdad, no sé por qué el diario público sigue contratándola. Y más aún, hablando como habla de ellos. Dice uno... Feliz Navidad y también Moguri. ¿A comer? Iba el capitalismo por la calle, se encontró al lobby feminista, se divorció del patriarcado, lo denunció por maltrato, le quitó la casa y los hijos y ahora viven juntos en lobby feminazi, casados por lo penal, con el capitalismo que le regala a diario multitud de subvenciones. Fruto de esas subvenciones tenemos a Irán Chubarela predicando el nuevo dogma, la nueva religión, el feminazismo. Madre mía, de verdad, son más interesantes los comentarios que lo que llega a decir esta mujer. Dice, pagaría por ver cómo ella pasa las cenas de Navidad sola, en casa, comiendo helado producido por el sistema veteropatriarcal, mientras ve el Grinch y se regala a ella misma una postal deseándose feliz año. De verdad, yo quiero verla con su familia para ver qué tipo de familia ha tenido y qué familia ha criado y por eso, y de dónde ha sacado tanto odio a las demás personas. Y esta, pues quiere ver otros aspectos que también deben ser curiosos. Madre mía, de verdad. En serio, la Navidad simplemente se ha convertido en una manera de hacer una época mágica para los niños, que esto lo ha olvidado ella completamente, porque a saber cómo ha sido su infancia. Y de reencuentros. Es una especie de pacto no escrito para reencontrarse con gente y punto, y para estar tranquilamente hablando. Y en muchos casos sí, hacer debate, pero bueno, pueden ser interesantes. No te tienes que ofender por absolutamente todo debate. Es un debate normalmente constructivo o simplemente humorístico. Como otras personas están haciendo ya. Y ya está. En la mayoría de familias lo que se hace es constantemente chistes. Y si eres vegano y hacen chistes sobre ti, pues es normal. La gente hace chistes sobre las otras personas. Es que la gente se piensa que solo por ser feminista, por ser vegano o por ser gay, ya debes ser intocable y no se debe hacer nunca humor sobre ti. Es lo que hay. La gente hace chistes sobre los demás. Punto. Asúmelo y vive con ello. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que esto siga, que pueda seguir haciendo vídeos, colaborad con Paypal o Patreon. O simplemente dadle a me gusta, compartid y hablad de ello. ¡Feliz Navidad y nos vemos! Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.